Aquí está la tara solitaria y como ven ahí está el precipicio, ahí está el mar. Partida, Empresa Flores Hermanos. Hora, 5.30 a.m. Costo de pasaje, 8 soles. Indicar destino, Morro. Nos bajaremos en Quebrada de Burros, 7 kilómetros antes del puerto Grau o Morro Samá. Ahora, partimos desde el terminal Flores Hermanos, desde la ciudad de Tacna. Y nos bajaremos en Quebrada de Burros, siendo un total de 76 kilómetros recorridos en bus. Quebrada de Burros Aquí está el puerto Grau y aquí es el lugar donde nos hemos bajado del bus. Quebrada de Burros y aquí está la tara solitaria, en ese corazoncito. Y para llegar hasta ese punto es que tenemos que caminar por encima de ese cerro. Desde aquí hasta la tara solitaria nos tomará 2.5 horas aproximadamente haciendo descanso. Calculo que son 3 kilómetros de trekking. Calculo que son 3 kilómetros de trekking. Hemos caminado. Hemos caminado todo este estrecho. Ya en la cresta del cerro. Y estoy con hipo, con hipo, con hipo, con hipo, con macanaoche. Ahorita los alcanzamos. Casi te muestras. Y ya en la cresta del cerro. Ya en la cresta del cerro. Casi te muestras. Alguien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!